El tipo Calle 7 Bueno, arranca El aspirante de Vive la Tarde en Super Que está libre Que está libre, buscando al amor de su vida Y también completar el carrito de Super Y esto empieza cuando decimos 3, 2, 1 Arranca con todo comprando la cebollita Hay que leerlo seguro, seguro Muy bien, chico, atento Va por los huevos Va por los huevos Vamos, José, que está libre El peinado hace todo Sí, es la cábala, la suerte Y los detergentes, eso lo voy a aprovechar Ya por ahí, vos tenés que llevar el de manzana No te olvides Y mirá, porque se me japon Vamos con la chocolatada también A mirar, bien, José Cabón para ropas, prendas, colores Bien, José, señor Que no se te olvide Vamos, vamos 20 segundos La sal fina yodada también Aprovecha tu jabón también, José Aprovecha que está por ahí cerquita Al lado de tu pozo Estaba al lado de la sal Estaba al lado 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Adelante, José A la caja Ahí está Miche Vamos a ver si... ¿Cómo viene el amigo Josecito? Dos planchas Dos planchas de huevo Ok, uno ya correcto Sal fina yodada Sal fina yodada también Dos correctas Después tenés harina de trigo Triple cero De huevo Y amigo La harina Detergente de manzana Ahí está Tiempo Tres correctas Avena tradicional Un trapo Chocolatada Cuatro correctas Después jabón Este es... Sí Cinco correctas Y tres cebollas Seis correctas Bien, amigo Un saludito Para todo lo que me están viendo Para todo lo que te estás viendo Y para tu peluquero también, ¿verdad? Sí, yo le debo ya Enero Jendif Enero Jendif ¿Vos sabés que es Pachero? Sí Pachero de Capé Bueno, gracias Capé Vamos a ver si ganas Seis correctas tenés Bien ahí Bueno